Buen día, buen día. Un gusto estar en este espacio, Alexi. Gracias por la invitación. Y bueno, no me vine con banderas propiamente dichas, pero sí, es real lo que tú estás diciendo. Claro. Ciudadanos, dentro de lo que fue esta elección interna, a nivel departamental, siguió manteniendo la insignia de ser la lista más elegida por los florienses dentro del Partido Colorado. Claro. Y bueno, y eso para nosotros es en definitiva también un impulso y un respaldo que nos termina dando la ciudadanía. Si bien está claro que el candidato por el cual trabajamos no salió electo por decisión de la mayoría de los colorados que participaron en las elecciones internas, bueno, el electo fue Andrés Ojeda. Nosotros acá tenemos la particularidad en el departamento de que lista a lista, la lista 600, que fue la que acompañamos y era la que conformábamos junto con Pablo Lanzi, un gran grupo de personas, tuvo la mayoría de los votos en lo que va a lista a lista. Luego, bueno, sí, en lo que tiene que ver con las cooperativas de votos y las candidaturas que sumaban por tener multiplicidad de vistas, bueno, Ciudadanos no fue el grupo mayoritario a nivel local. Sí, bueno, pero señor editor, póngale luz roja, ¿eh? Ponga colorado de fondo. Disculpe, Seba, que no nos dimos cuenta, pero mire lo que era magia, mire lo que era magia. Póngalo a Seba en el retorno, mire, 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 ahí está. Qué espectacular, que vos toda la tecnología ya... Rápidamente, rápidamente, sí señor, esto es televisión. Bueno, no, yo lo que te mencionaba, Seba, que hay un aspecto que tiene que ver con que rápidamente, bueno, salió a luz o quedó en luz que ganó G, como que Ciudadanos ahí, después que si se aceptaba o no se aceptaba, el tema de la fórmula, que fue una cosa muy discutida. Y yo consultaba, bueno, pero Ciudadanos tiene una bandera importante que levantar, teniendo en cuenta lo que fueron los guarismos de votos en general en el departamento, y tiene una evaluación, más allá de que no esté el candidato que ustedes impulsaban a la presidencia, tiene una evaluación muy positiva para hacer. En ese sentido, ¿cómo ha sido con sus militantes, con sus votantes, con su interna específicamente? Bueno, así es, a ver, Ciudadanos creo que se transformó luego de la salida de Talvi, o sea, incluso con Talvi, pero luego de la salida de Talvi, en una marca insignia que, en definitiva, a mi modo de entender, hacía mucho que al Partido Colorado no le pasaba, que Ciudadanos representara a nivel de la sociedad una forma de hacer y una forma de entender el transitar en la vida política. porque luego de la salida repentina y abrupta de quien fuera el principal referente ciudadano de Ernesto Talvi, el sector trascendió esa instancia compleja. Y la trascendió porque tenía pilares fundamentales de una concepción, de una manera, a ver, muchos nos decían, surgadanos, porque bueno, en definitiva, Ciudadanos tenía una especie de identificación de centro-izquierda, que eso marcó un lugar y marcó una conducta política a la hora de acompañar votaciones parlamentarias, a la hora de impulsar cuestiones parlamentarias, y también a nivel departamental a la hora de transitar cuestiones de la vida política. Entonces creo que es una marca insignia que eso le dio pie para que, bueno, en un montón de departamentos, Ciudadanos estuviera siendo primero o segundo entre los sectores elegidos. En el caso de País Andú, Ciudadanos fue el sector más votado, en el caso de Colonia fue el segundo más votado, en el caso de Florida fue el segundo más votado, en el caso de Arrocha también. A ver, igualmente... Ah, bien, el fenómeno no fue solo de Florida, fue en varios departamentos. Fue en varios departamentos, fue en varios departamentos. Sí, después, obviamente, hay una pérdida considerable de votos que, bueno, que justamente el sector, como sector, tendrá que tener su autocrítica y en base a esa autocrítica ver cómo recupera esos votos que perdió. También está claro que competimos contra una figura nueva, una figura que generó un impacto en lo que era a nivel de la población de sentimiento de renovación y muchas veces de identificación con una nueva forma de hacer política. Bueno, que era muy difícil contrarrestar eso, porque nosotros teníamos un candidato que venía teniendo resultados de gestión y cuando vos gestionás, como todo, y fundamentalmente cuando gestionás cuestiones que están muy arraigadas a nivel social y que generás cambios, tenés cierta resistencia. Y todo lo que tiene que ver con las reformas educativas, a lo largo de la historia de este país, no solo con esta, sino a lo largo de la historia, siempre han tenido resistencia. Es más, se han logrado reivindicar con el paso de muchos años. Hay que recordar la última reforma previa a esta, que fue la de Rama, los años que llevó para que después se reconocieran que las escuelas de tiempo completo eran una solución para avanzar en otro sentido en lo que era la educación a nivel del país. Entonces, bueno, nosotros fuimos a afrontar una campaña electoral con un candidato que venía recientemente salido, muy resistido por los gremios educativos, de realizar una reforma y de cambiar cosas. Siempre cuando cambias, la gente resiste. El uruguayo es conservador en ese sentido. La mayoría de los uruguayos son conservadores. Nos cuesta que nos cambien algo. Nos cuesta, a ver, lo voy a llevar acá, bien locatario. A lo simple. Está en todos los departamentos, en todas las ciudades del mundo, el estacionamiento tarifado. Bueno, acá el estacionamiento tarifado no lo podemos aceptar y no lo queremos. Nos cuesta tener que saber que tenemos que poner 20 pesos para poder estacionar el auto en las calles céntricas o, si no, de lo contrario, estacionar a tres cuadras y caminar a esas tres cuadras. Entonces, bueno, es parte de la endocinclasia del uruguayo. Y con esa complejidad, sumada a la pérdida de quien yo digo, el líder político que fue Adrián, que lamentablemente lo perdimos físicamente a mitad de la campaña, tuvimos que enfrentar una elección interna en donde, bueno, en donde perdimos, bien perdido, por así decirlo, porque Ojeda casi nos duplicó votación, pero a nivel departamental logramos mantener, como digo, la capacidad de decir que somos la lista más votada y que además hubo algo muy particular que se dio en Florida y que nosotros la estuvimos viendo cuando empezaban a salir el resultado, que fue el cruzamiento de votos. Hubo muchos votos de Ojeda que le dio la victoria a Ojeda a nivel de Florida que luego acompañaban esa votación con una lista de ciudadanos a nivel departamental. Y entonces nosotros, ¿cómo leemos ese cruceo? Leemos con que la gente que se inclina por el partido de Colorado se inclina por Andrés Ojeda y se inclina por ir por ese camino de renovación. Y a nivel departamental se inclinan por seguir con este proceso de renovación que inició hace cinco años, o sea, iniciamos anteriormente y nos terminan dando la confianza cuando cruzan el voto. Es que iba a ir a eso porque si uno analiza, a grosso modo, tal vez se podría decir que es hasta un poco injusto con Ciudadanos que se diga que ganó Ojeda por renovación en el entendido de que Ciudadanos justamente, si algo ha hecho como apuesta principal desde el primer momento, es renovar, es apostar con caras nuevas. Por eso está Sebastián acá, por ejemplo. Pero además, si uno va un poquito para atrás, incluso la figura de Pablo Lanz apareció en su momento como renovadora, con toda lógica, y por algo está en el lugar que está hoy. Y además ha tenido toda una gama de gente, de militantes, de cargos de gobierno, todos con renovación. O sea, cuando se dice, ganó Ojeda por renovación con Ciudadanos, vos no sentís que es un poco injusto por calificarlo de alguna manera, ¿no? Es que yo creo que el Partido Colorado comenzó a transitar, incluso lo hablaba antes de ayer en un medio de Spay Marcos, justamente. El Partido Colorado tuvo la capacidad, y yo creo que esto, hemos tenido la capacidad desde hace cinco años, de entender que si queríamos, en definitiva, poder incrementar nuestro caudal electoral, incluso proyectar un partido a futuro, porque venía muy complicado el partido, incluso hasta ahora está complicado en cuanto a las proyecciones de futuro, tenía que ir por un camino de renovación. Y creo que el Partido Colorado, dentro de los principales partidos del sistema político, ha sido el que ha tenido la capacidad, tal vez por su condición tan magra que tenía anteriormente, de generar nuevas bases, de generar nuevos referentes, puedo decir que en casi todos los departamentos del país. De poner gente joven, con capacidad, gente que se ha formado en lugares de decisión política y de relevancia. Basta con ir con, por ejemplo, quien hoy es Nicolás Albertoni, es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, nada más y nada menos. Ahí está lo que le decía. Exacto, el secretario es parte del cuadro de Ciudadanos. Incluso Diego Sanjurjo, quien aporta en todo lo que tiene que ver con una política de seguridad mirada desde otra óptica, mucho más territorial y social, al Ministerio de Interior, donde el Ministerio está buscando otras alternativas a las más tradicionales, justamente con el aporte de un técnico de Ciudadanos. Y después, a nivel de juntas departamentales, lo que pasó en Florida, con una bancada de ediles en su mayoría joven, lo que pasó en Flores, con ediles también, que son de nuevas generaciones, que son jóvenes, y luego nuevos referentes, porque la renovación no solo se trata de juventud, sino también se trata de nuevas incorporaciones que son capaces de aportar otras experiencias y otras trayectorias de vida que suman, como es el caso de Pablo, que sale bien desde una experiencia departamental, de una trayectoria de edil, una trayectoria bien territorial, y termina nada menos que siendo senador de la República. Y eso habla de un nuevo partido colaborado que da más oportunidades, de repente, a personas que antes no tenían estas chances a nivel político. Gente del interior, gente no vinculada necesariamente con grandes apellidos políticos, y gente de nuevas generaciones. Bueno, muy bien. Cerramos ese capítulo de evaluatorio, que nos había quedado pendiente, además con el Partido Colorado. Yo insisto, lamento por algún otro, pero bueno, los ganadores en el departamento fueron ciudadanos, y los otros no han venido. Así que, bueno, a partir de todo esto, surge la pregunta, en un nuevo camino hacia otra coalición de gobierno, ¿cómo se va a parar Ciudadanos? Teniendo en cuenta esa expresión de ala de centro izquierda, teniendo en cuenta la expresión renovadora, y teniendo en cuenta cosas que están pasando, que increíblemente tienen que ver con propuestas que había hecho el Partido Colorado, que había hecho Adrián Peña, que lamentablemente falleció, y que es una sensación extraña. A vos te debe pasar, mirá lo que había propuesto Adrián, mirá lo que está pasando. No sé si te pasó y arrancamos por ahí, a ver... Totalmente. Con todo lo que está pasando, me refiero al tema Intendencias. Totalmente. Creo que el Partido Colorado ha tenido a lo largo de esta experiencia de coalición, pero fundamentalmente ahora tiene que tener la capacidad de diferenciarse del Partido Nacional, porque somos partidos que hoy electoralmente caminamos en conjunto lo que tiene que ver la instancia de la lotalla, y de esa manera trabajamos para que exista un segundo gobierno de coalición, en el cual la coalición integrada con otros partidos lleve adelante los lineamientos del país, pero cada uno con sus perfiles, y en ese sentido el Partido Colorado no puede perder con esto su identidad, no puede perder sus principales bases. Y hay muchas cosas que nos diferencian. Y vaya así, lo que tú decías, esta propuesta de Adrián, que estamos hablando que fue del principio de año, marzo, abril, era una cuestión, es una cuestión que marca una gran diferencia en la manera de entender, por lo menos la manera actual de entender la gestión pública, la igualdad de oportunidades, a la hora de acceder, ¿verdad?, a lo que tiene que ver con los lugares a nivel departamental, con todo lo que tiene que ver con el funcionariado público y la carrera administrativa de ascenso, ¿verdad? Esta propuesta, que se la transmitimos a los leyidentes, fue una propuesta que Adrián presentó para hacer una enmienda constitucional, ¿verdad?, en donde justamente era un artículo único, pretendía que los gobiernos departamentales tuvieran los mismos mecanismos que hoy se tienen en la administración central y servicios descentralizados, o sea, el gobierno nacional, por así resumirlo, a la hora de tomar nuevas, tomar y llenar vacantes, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Que, así como hoy tenemos bien naturalizado que para entrar a cualquier organismo público a nivel nacional hay que ir primero a sorteo y luego a concursar, a nivel departamental también, que lo que se premie sean las capacidades y sea la igualdad de oportunidades, que esa sea la regla y que no, en definitiva, termine primando el amiguismo, la militancia política, que lo que termina llevando eso es a generar malas prácticas, a generar cuestiones que terminan siendo poco republicanas y poco defensoras de la vida democrática del país. Y vaya, si en las últimas horas tenemos la consumación de hechos penosos, de hechos de corrupción, de hechos delictivos, porque hay que llamarlo así, con todo lo que está pasando en Artigas, que terminan corrompiendo la creencia de la ciudadanía en el sistema democrático, porque no paga Caram y la exdiputada Dos Santos, pagan todos los políticos en el sistema democrático, porque la gente se termina agarrando con este que es el único y es el mejor de los sistemas que tenemos. Entonces, tenemos que tener la capacidad de poner un límite. Y Adrián tuvo, en su momento, la visión de entender que había que legislar en torno a esto, presentó el proyecto, lo acompañó a nivel parlamentario el Frente Amplio y que ahí lo abierta y vaya, sigue acá, para este tema en puntual, se armó otra coalición, porque a veces la palabra coalición a mucha gente le da miedo, pero todo el tiempo estamos trabajando en términos de coalición. ¿Por qué le pasa? Necesitamos obtener mayorías para aprobar diferentes cosas. A nivel de Junta Departamental no pasa. Hay coalición en la Junta Departamental, claro, por ejemplo. Muchas veces hemos ido coalizando en el Frente Amplio y sectores del Partido Nacional para frenar o aprobar tal o cual tema. Entonces, a nivel parlamentario, el Frente Amplio, Cabildo Abierto y el Partido Colorado trabajaron para que eso saliera, faltaron votos justamente del Partido Nacional que claramente entendemos por qué no, por qué se lesionan sus intereses, porque son quienes tienen la mayoría de las intendencias departamentales y son a quienes más iba a afectar esto. A ver, hay un dato del 2022 de la Oficina de Servicio Civil, que es quien lleva adelante el estudio de todo lo que tienen que ver los ingresos a los diferentes organismos del Estado, la Administración Central e Intendencia, que más del 60% de los ingresos en el 2022 que se dieron en las intendencias departamentales se dieron por designación directa. Apenas un 29% se hizo por sorteo y concurso. Entonces ahí estamos... Apenas un 20%. A un 20 algo por ciento, cerca del 29%. O sea, 66% en el 2022 de los nuevos vínculos que se dieron en los gobiernos departamentales se hicieron por designación directa. Casi 7.000 vínculos nuevos hubieron se hicieron por designación directa. Entonces, claramente, ahí estamos hablando de que está faltando la igualdad de oportunidades. O sea, 7.000 personas ingresaron a las intendencias solo en el año 2022, 7.000 personas ingresaron a las intendencias solo en el año 2022, en forma directa. Reitero el dato porque es muy llamativo, ¿no? Exacto, exacto. Y es un dato que está público, que se manejó por Adrián, que se manejó por diferentes politólogos que han ido analizando esto. Y bueno, y eso es una cuestión que creo que hay una discusión más profunda que es el poder que tienen los intendentes, sea del partido que sea, porque bueno, hoy la mayoría son intendencias nacionalistas, pero en su momento también hubieron muchas intendencias coloradas y muchas intendencias frenteamplistas, ¿verdad? Que es que tienen un poder absoluto los intendentes. Entonces eso hace generar una especie de impunidad o de sentimiento de impunidad a sus adeptos, incluso a sus principales allegados de confianza, que terminan dando la confianza necesaria para incurrir en cuestiones de apariencia delictiva e incluso delictivas. Entonces, bueno, creo que hay que dar una gran discusión en torno a si no será necesario que el país camine hacia una reforma constitucional en cuanto a los mecanismos de ese gran poder que tienen los intendentes. Y a ver, leía un politólogo hace unas semanas atrás que hablaba de eso, que Uruguay tiene un excelente, a nivel latinoamericano y a nivel mundial, una excelente percepción de cómo maneja las cuestiones democráticas del país y del sistema político que tiene. Pero estamos hablando de a nivel central, a nivel departamental, eso se nos cae realmente porque los intendentes se transforman en señores feudales, en señores que tienen demasiado poder, que controlan todo y, de hecho, lo vemos como es muy difícil ver que un intendente cuando se tira por la reelección no salga a reelección. ¿Y eso por qué? Porque tiene estos poderes, por así llamarlo, ilimitados. El hecho de ser intendente y tener mayoría automática en la junta departamental ya te está dando garantía para que vos vas a tener el control de la mayoría de las cosas y que va a ser muy difícil que los ediles o que los partidos de la oposición te puedan limitar. Sí, ese es un aspecto democrático que a veces la gente ni lo sabe, pero el que sale intendente, sea del partido que sea, automáticamente tiene mayoría en la junta departamental. Cuando las juntas departamentales son los órganos deliberativos de contralor de las intendencias, no sé si no habría que caminar también a cambiar ese aspecto, porque el otro día yo escuchaba a algunos analistas que decían lo de Peña está fantástico, pero estamos viendo que tampoco alcanzaría del todo porque, por ejemplo, regularía así el tema de los ingresos, pero faltaría lo otro. Faltaría el yo designo una contratación, el yo establezco un programa como el de Valentina Dos Santos, que está bajo investigación, y de esa manera también voy generando estructura, voy armando cosas. ¿Crees que habría que ampliar el proyecto? Yo por eso digo, creo que tendríamos que ir. Bueno, arrancar por el proyecto que ahora lo retoman parece, y que bueno, es una buena señal, pero siempre nos da... No tendría ni que estar en discusión. No tendría que estar en discusión, pero lamentablemente se frenó porque el Partido Nacional no quiso. Bueno, ahora hay nuevas voces que, frente a la luz de los hechos, que lamentablemente nos tuvo que golpear fuerte la realidad, ahora empiezan de vuelta a retomar esto, y me parece que es un buen camino. Pero creo que hoy ya la discusión termina avanzando, y esto de Artigas no materializó una situación penosa que se da en Artigas, pero que se da en muchos departamentos, con otras características, pero que se da, que es justamente de la poca capacidad que tienen las juntas departamentales para frenar algunas cuestiones o para tratar de discutir, por lo menos, algunas condiciones a la hora de aprobar tal o cual es cosa. Y en ese sentido, la mayoría automática esta, que constitucionalmente se le asigna al intendente electo, es una cuestión bastante compleja y bastante discutible, que por suerte, por suerte, la senadora Bianchi del Partido Nacional también empezó a hablar del tema, y dijo que tendríamos que poner en consideración... Regular ese aspecto. Regular ese aspecto. Ayer lo decía, había una nota en Twitter, yo miro mucho Twitter de un periodista montevideano, donde le hacían una nota y ella misma decía que es una cuestión a revisar y a poder ver alguna alternativa que en definitiva le dé a los ediles, y acá no quiero caer en el hecho de que esto dice esto porque justamente eso no tiene un rol de edil. No, a ver, digo, para que nos dé garantía a todos. Yo hoy estoy de edil, pero mañana no puedo estar. Sí, no, no, está para siempre de edil. Exacto. Digo, pero en definitiva que los ediles tengan mayores potestades y ese rol que tiene el edil del contralor, que es uno de los roles que se enmienda constitucionalmente a la función del edil, realmente tenga la posibilidad de hacerlo, porque lo tenemos a los hechos de los papeles, pero no lo podemos tener a los hechos de la práctica. Claro, sí. Porque cuando intentamos hacer algo, tenemos 16 automáticos que nos lo frenaron. Entonces son muy poquitas las cosas que nosotros podemos realmente incidir. Cuando necesita alguna mayoría especial para trascender un periodo de gobierno en un endeudamiento, ahí es el momento de gloria del edil. Sí. Porque cuando realmente... Logra. Depende de la oposición, depende de llegar a consenso más amplio con otras miradas de la realidad departamental. Pero después en la mayoría de las cosas, en mayoría automática 16, no le gustó a la oposición, vaya a llorar al cuartito. Claro, claro. Sí, ayer incluso escuchaba en el caso de Artigas que ni siquiera se respondían los pedidos de informe de los ediles. A veces uno ve acá la queja lógica de los curules, de los legisladores departamentales, en cuanto a que, bueno, se demora algunos meses o se reitera el pedido porque no se ha contestado, a veces con o sin intención. Y uno ayer veía que en Artigas ni siquiera lo respondían. Y eso se había vuelto casi que una normalidad, una normalidad peligrosa que después termina en daño a la estructura, a los partidos, a la institución, a la gente. Detrás de todas estas cosas hay gente, ¿no? Totalmente. A ver, pero la realidad de los pedidos de informe pasó en Artigas, nos pasa en Florida, pasó en Montevideo. Es una cuestión que, como digo, atraviesa los partidos políticos. Seguramente, no estoy al tanto, pero seguramente pasa en Rivera, que es una intendencia colorada. Pero acá no se trata de la camiseta política que yo puedo tener puesto. Acá se trata de trascender y de generar mecanismos que nos den garantía a todos por encima de quien sea gobernante de turno. Entonces, los ediles, a la hora que realiza un pedo informe, es justamente para poder trabajar sobre alguna situación que contataron que pueda haber una presunta irregularidad. Entonces, para confirmarla o desmentirla, necesitas una información veraz y oficial. Y, por otro lado, muchas veces necesitamos de esa información para poder aportar. Porque muchas veces nos piden los ediles, ah, no, los ediles están solo para meter el pan en la rueda, no se les cae una idea. Pero para poder que se nos caiga una idea con argumento y que la idea sea realmente posible ya adelante, necesitamos información. Y muchas veces por eso es que hacemos pedidos de informe. ¿Qué opinás, Sebastián, de las reacciones? Porque hubo varias, ¿no? En un sentido, por ejemplo, después del cambio de camiseta, esto hay que decirlo, después del cambio de camiseta, Valeria Ripoll decidió denunciar en las últimas horas a las intendencias de Salto, de Canelones y de Montevideo. Reitero, porque no es menor el detalle, en el momento que se da, desde la situación que se da, y quién lo hace. Aunque también hay que reconocerle a Ripoll que había denunciado ella lo de Artigas en su momento. Esa es una de las reacciones, tal vez, para analizar, importante. Y después la otra. A medida que se conoció lo de Artigas, empiezan a surgir otros casos. Ahora se puso el foco en una situación aquí en Florida. Acá, bien reciente, desde hace unas horas. Que en dimensión, no sé si estamos, no sé si es lo mismo o no, no es lo mismo en dimensión, debo afirmarlo, pero comenzaron las reacciones. ¿Cómo estás viendo todo esto? Y vamos por los casos, si querés, en concreto. Bueno, justamente, como yo decía, lo de Artigas creo que fue una situación grosera. Grosera, grosera. Ni la más mínima debe estar permitida, ni se puede justificar en ningún caso. Pero si vamos a llevarlo a una escala, lo de Artigas fue grosero y creo que fue lo que detonó de manera noctoria todo lo demás. que es imposible que los justificaran, pero lamentablemente hay que no los justifican, porque yo escuché a Botana justificar las acciones de caramba. Entonces, ahí ya estamos viendo que estamos errando. Luego termina surgiendo también una cuestión que no tiene que ver con el hecho de una gestión de la administración, pero que tiene que ver también con hechos que son delictivos, como es la situación del alcalde de Cerro de las Cuentas de Cerro Largo y su forma, que también termina con una condena judicial y en prisión. Y que no solo eso, sino que también ahora se abre una investigación en el entorno del Ministerio del Interior para ver por qué esa persona que tendría que haber salido deputada sale sin esposa, tal vez porque era alcalde, bueno, tendrá que confirmar la justicia, qué fue lo que pasó, pero casi termina en otra macana porque terminó amenazando a una colega periodista de ustedes. Ahora sale lo de Florida y sale lo de Maldonado también conjuntamente que la Junta Anticorrupción termina, hoy sesiona justamente hoy 25 de julio y hay un informe jurídico que recomienda elevar a la fiscalía la situación que pasó en Florida hace un año y que era tema a nivel departamental con la secretaria privada del intendente contratando, no ella, propiamente dicha, pero sí su hijo y su ex esposo que sabemos que están conjuntamente, o sea que es ex esposo tal vez en los papeles pero que hay igual a nivel vincular una relación contratando retroescaladora en el entorno de los 70 mil dólares por un montón de años fueron verdad que acumularon una contratación total de 70 mil dólares que obviamente eso directamente y que eso está es algo de lo que no se puede hacer justamente vos, yo siendo edil tú teniendo un cargo de gobierno de director o de secretario no podés tener contrataciones con el gobierno departamental porque justamente estás inhibido no podés tener el tipo de negocio bueno, entonces esta situación se dio por muchos años en Florida la Junta Anticorrupción tiene un informe bastante contundente al respecto y determina elevar a fiscalía lo que estaremos siguiendo bien de cerca la situación porque realmente nos preocupa y también nos preocupa que si bien renunció al cargo hace un año cuando salió a la luz esto en su momento se reaccionó por eso yo siempre hablo de las reacciones con el tema Artigas por ejemplo se considero ¿no? se dieron muchas vueltas ayer se expulsó al alcalde de Cerro de las Cuentas por su hecho delictivo aunque no era directamente vinculante con la gestión o si porque uno debería guardar con mucho cuidado las cuestiones éticas y morales cuando se está ante un cargo institucional pero se demoró más en todo lo otro y siempre medio que se demora acá en el caso de Florida la renuncia después de la observación llegó casi que inmediatamente pero digo era una situación que se denunció que se sabía previamente y que se mantenía hasta que explotó y que empezó a tener trascendencia bueno tuvieron el latino de renunciar digo yo a tiempo antes de tener una sentencia que es lo que termina diferenciando la situación de Artigas que en Artigas se los implicados denuncian luego de que hay renuncian luego de que hay una sentencia incluso ahora hay otro caso también el Maldonado si me decían Maldonado claro por una asignación directa de vivienda ahora la JUTEP se puso a trabajar en estas horas bueno parece que parece que está teniendo todas las resoluciones ahora no sé pero sí y bueno y eso eso marca lo que está mal en política y que nos atraviesa a todos los partidos porque también tuvo a Cabildo abierto yo veía como los otros días y la verdad me parecía bastante irrisodio que Moreira quien fuera ministra de vivienda y ordenamiento territorial a cuestionar de manera tan drástica y dura la situación de Caram cuando ella hace menos de un año tuvo una situación también terrible en los estándares que estamos hablando de asignación directa de vivienda dejando por fuera a mucha gente que tiene mucha ilusión y que genera mucha expectativa en tener su casita y que juega todo ahí porque es la posibilidad que tiene que ser a una casita y bueno lamentablemente hay un militante de Cabildo abierto que por costado entran a tener vivienda entonces por eso digo hay situaciones que están en todos los partidos creo que el partido Colorado porque me corresponde hablar del partido Colorado ha tenido la capacidad de no tener hechos tan complejos si bien hemos tenido también lo nuestro porque ningún partido está exento de esto pero hay que recordar que cuando surgió lo de Cardoso a principio del periodo de gobierno inmediatamente renunció y hasta ahora todavía él no tiene ninguna sentencia judicial al respecto de que haya habido algo por fuera de la ley si hay algo abierto en estudio pero no hay sentencia al momento estuvo lo de H que renuncia y ahora incluso en las últimas horas y a mí me parece una acción destacable en el sentido de H ella anuncia que no va como todavía tiene la causa abierta ella afirma que ella es inocente y que no tiene nada que esconder pero esa causa aún no se ha cerrado hay una causa abierta justamente frente a eso ella manifestó públicamente que no va a ser candidata ni al Senado ni a Diputación para que no se entienda que ella se quiere proteger en fueros parlamentarios hay que hacer un tic hay que hacer un tic creo que eso habla de una actitud noble de que bueno de que en definitiva hay todavía actores que cuidan un poco más la institucional claro es increíble igual porque ahora uno mira en perspectiva y ve que algunas cosas van quedando pequeñas al lado de lo otro no deja de ser noble y marcar ese tic como yo te digo no me mandaba acá el Edil Fabián González que él había realizado la denuncia entre la Junta de Transparencia y Ética Pública la hizo la hizo Fabiel que a ver de hecho Fabiel a mí no me cuesta para nada reconocerlo que está bien Fabiel ha tenido durante todo este periodo que nos ha tocado compartir gestión en la Junta de Departamento él ha tenido un rol bien importante lo que tiene que ver una investigación minuciosa detrás de cada uno de los temas yo he aprendido mucho de muchas cuestiones y análisis que él ha realizado y él ha tenido la capacidad de llevar adelante determinadas denuncias con el respaldo de su fuerza política que en algunas el partido ha acompañado hemos coincidido creo que en muchos de los temas con Fabiel y con la bancada del frente en algunos otros naturalmente no y a mí no me cuesta nada decirlo que Fabiel fue quien presentó esto a la Junta también está el aspecto en las reacciones que yo te mencionaba recién de estas denuncias que ahora sacó a luz Ripoll también en intendencias del frente amplio que veremos como decanda pero es como vos decías lamentablemente debido al sistema tan complejo por calificarlo de alguna manera que se tiene terminan todos salpicados terminan todos hay que elevar la vara por eso hace tiempo teníamos lo de Lima un caso de una intendencia frente amplista Lima en Salto Lima en Salto nos llegaron a todos los audios y fue también noticia el hecho de la donación de terrenos a las cooperativas que justamente eran cooperativas amigas a su fuerza política o amigas a su sector partidario y que militaban y llamaban a militar y a recorrer porque si no de lo contrario no iba a haber una adjudicación de terreno para luego poderse presentar para construir la cooperativa de vivienda entonces por eso digo es el abuso del poder que no está no está adjudicado solamente a una fuerza política es parte de todos los que formamos parte del sistema obviamente los que tienen más poder porque tienen más intendencia porque tienen más cargos de gobierno tienen más riesgo de que sea mal utilizado ese poder si les quedaba alguna duda del desmarque que están proponiendo ciudadanos para esta próxima campaña acá tienen a Sebastián Rodríguez gracias por estar con nosotros el mensaje para la población a que lo sigan acompañando porque ahora empieza el camino hacia ese desmarque impulsando la candidatura así de Ojeda pero principalmente del candidato o el referente que ustedes proponen en este caso como lo es Robert Silva y todo el conjunto de ciudadanos y esa estructura muy interesante muy importante que no se dio solo en Florida como mencionaba sino en varios lugares del país bueno así es creo que ciudadanos han tenido la capacidad tanto a nivel nacional como a nivel departamental de acompañar lo que se entiende bien y de frenar lo que se entiende mal muchas veces y hay muchos por ahí incluso algunos periodistas que hablan de que la gestión de los ediles de ciudadanos es de ir bien periodista que no sos tú pero digo es de estar bien con Dios y con el diablo y yo creo que esa es una manera injusta de denominar no yo creo que la capacidad de los políticos es de jamás tenerlo al depuesto y lo que está bien sin importar de donde venga acompañarlo y ayudar a mejorarlo y ayudar a que salga y lo que está mal sin importar de donde venga denunciarlo decirlo y frenarlo y en ese sentido nosotros hemos transitado en esto hemos estado en algunos puntos de acuerdo con el gobierno departamental porque no todo lo que se hace está mal hay muchas cosas muy positivas y también hemos tenido la capacidad de denunciar o de decir lo que está mal incluso sumándonos al frente amplio y a otras fuerzas políticas y eso creo que en definitiva ha sido el transitar del partido volvado y ha sido el transitar de ciudadanos fundamentalmente tener siempre por delante la racionabilidad estar siempre por delante la ética y bueno y en definitiva sumar a construir mejor ciudadanía sumar a construir mejor Florida y sumar a construir mejor Uruguay en ese sentido daremos la batalla en las próximas elecciones nacionales y luego departamentales para reivindicar la gestión para renovarla y para darle el compromiso a la ciudadanía de que seguiremos en la misma línea de compromiso con ellos nos quedó terminal en el en el en el tintero ahí pero una posición ayer por ejemplo el intendente Guillermo López señalaba en un acto político en un acto político perdón en una inauguración este no era no era político partidario era una inauguración de una calle y política es todo y señalaba allí que mejor en la propuesta pero que no se diga que no por mezquindad ¿qué posición tiene Ciudadanía? lo que pasa es que el intendente hace tiempo que está que aquel que piensa diferente es mezquino que aquel que piensa diferente no 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 o sea quiere ponerle palo en la rueda a su gestión departamental y creo que no pasa por ahí creo que pasa por tener un análisis más contemplativo de otras realidades del departamento que no es solo el hecho de hacer cosas sino que también es cuidar las cosas que ya están hechas cuidar la finanza y proyectarnos mayormente a futuro de hecho esta posición esto que dice el intendente es contrario a lo que dice el director de Hacienda del propio intendente que dice que la intendencia se tiene que limitar a aprobar o no la concesión de la nueva terminal que no tiene tiempo para chachar y para cuestión porque ya hay algo adjudicado lo dijo en un medio de prensa también es público lo pueden revisar ya la intendencia tomó una resolución de adjudicación del proyecto terminal que ya no hay lugar incluso se dijo en la junta departamental para ingresar incorporaciones tal vez le erró el director de Hacienda y el intendente trata de enmendar me parece que está bien enmendar cuando si hay un error me parece también oportuno que podamos sumar lo que sí nosotros hemos hemos dicho es que es un tema muy profundo es un tema muy técnico que nos lleva tiempo a analizarlo lamentablemente nosotros desde enero hicimos un pedido de información que no se respondió que nos podría haber dado respecto al tema que nos podría haber dado elementos y herramientas para tomar una decisión más rápida al respecto bueno ahora de los apuros en temas tan importantes con nosotros no van porque si se dieran las cuestiones en tiempo y forma y si realmente se nos hubiese dado las respuestas concretas a las cuestiones que preguntamos que como digo no es con el ánimo o con animosidad negativa sino que es con animosidad de tener información para decidir bueno en el sentido nosotros estamos analizando nos parece que y así lo decía mi compañero y Juan Lacasí que los números que nosotros pagaríamos por mes en el entorno de los 3 millones de pesos a quien sería el adjudicatario de la terminal es un número bastante elevado que de hecho en 3 años y unos meses esos 3 millones de pesos que son 900 mil dólares al año pagarían casi la inversión que asume el privado y en definitiva esa inversión es a 30 años el compromiso de que nosotros durante 30 años le vamos a estar pagando los 3 millones de pesos con sus ajustes por IPC obviamente entonces por eso digo no todo lo que brilla es oro si sabemos que la terminal está muy mal si sabemos que tenemos que hacer algo al respecto con eso yo incluso como ciudadano no ciudadanos pero como ciudadano me preocupa mucho qué va a pasar con la vieja terminal el otro día me llamó la atención que escuché un argumento por ahí que es un lienzo en blanco está en el centro de la ciudad ese lienzo en blanco totalmente a ver es un espacio bien bien propio de la ciudadanía es un espacio céntrico un espacio con características muy buenas que de nada nos serviría que quede totalmente desaprovechado si entendemos que tal vez la realidad del tránsito tal vez la realidad de hacia donde caminan las lógicas modernas de los urbanismos tienen terminales no tan o al menos terminales de gran porte en zonas tan simples apuntan las ciudades a sacar los ómnibus hacia afuera bueno hay que ver qué tan afuera lo sacamos también y hay que ver dónde no cualquier cosa es lo que venga para tratar de mejorar la terminal porque de hecho también creo que durante estos cuatro años que se lleva de gestión departamental se ha descuidado la terminal actual también y acá capaz que peco un poco desconfiado con animosidad de llevar contra las cuerdas a una parte de la ciudadanía que entienda que hay que acompañar este proyecto que de hecho no era el único proyecto que se presentó se presentó otro quedó en el camino este tenía sufrir sus contras pero digo nosotros este tranquilo sin apuros pero sin pausa porque tampoco somos quienes para demorar decisiones para Florida daremos nuestra posición como digo por el momento hay cuestiones que nos hacen ruido no no me atrevo a definir nuestra votación al momento porque queda mucho por aprender y por escuchar todavía de técnicos muchas gracias Sebastián como siempre yo estoy de la orden soy un agradecido a ustedes que me dieron esta posibilidad de estar compartiendo con la ciudadanía en donde andamos y por donde vamos caminando linda entrevista además se lo digo acá públicamente gracias señores por estar ahí a todos los que estuvieron en esta primera hora de información algunos que nos están mandando algunos mensajes algunos que tienen que ver con la terminal algunos que tienen que ver con estas denuncias de las intendencias tienen que levantarse un poquito más temprano que estuvimos con todos los temas hace un buen rato estuve yo hoy en los titulares y estuvo Sebastián aparte hoy una mañana preciosa porque primero un amanecer con el sol espectacular que lo mirabas y enseguida aprendía la tele y tenía una entrevista de primera pensé que me ibas a decir el amanecer en tonos colorados bueno hubo una tonalidad y frotaba caranjones por ahí por lo menos gracias nos vamos señores hasta que la primera hora de información como siempre chau